Buenos días a todos y a todas Aún recuerdo cuando entramos a gobernar nos decía el Partido Popular que los 8 millones de euros de remanente para las obras eran gestión de ellos Pues oye, traes aquí 20 millones y medio de euros Tan mal no lo hicimos, ¿verdad? 20 millones y medio de euros de nuestra gestión y 11 millones de euros de remanente anterior Casi 32 millones de euros para invertir de remanente Esa es la herencia que os hemos dejado Ese es el resultado de la gestión que tanto habéis criticado La deuda financiera pagada completamente y 32 millones de euros para obras Pero ya podíais haber sido más generosos y atentos no con nosotros, sino con los ciudadanos de este pueblo Y principalmente con aquellos a los que habéis abandonado durante años y volvéis a abandonar No sé qué os ha hecho la gente de los barrios En 11 millones de euros de remanente anterior quitasteis todas las obras para transformar los barrios Y en estos 20 millones solo destináis el 10% a los barrios Y casi todo va a la calle Málaga Esa que teníamos preparada y que quitasteis de las partidas anteriores con la excusa de que no existía informe Pero ahora, casualmente, tres meses después hay informe Son excusas que esta vez ya no valían Y por eso os habéis visto obligados a tener que meter la calle Málaga entre otras cosas por la presión del Partido Socialista y por la presión de los vecinos de esa zona ¿Qué os han hecho los barrios? ¿Por qué los maltratáis? Para la Divina Pastora, nada De los 20 millones, nada Todavía escuece la obra que hicimos en la Plaza de la Iglesia, ¿verdad? Para Puya, nada Para Miraflores, nada Para Torres Murciano y Alfredo Palma, nada Para la Plaza de Toros, ni nombrarla El barrio, no la plaza 20 millones de euros y nada para los barrios Para La Campana, nada Para Pueblo Platero, nada Para los barrios de San Pedro, nada Siempre el dinero al mismo sitio Para El Salto, nada Para El Arquillo, nada Para Fuente Nueva, nada Con 20 millones de euros vais a seguir permitiendo que los niños de los colegios de Fuente Nueva y del Instituto tengan que atravesar ríos de aguas fecales cada vez que llueve Sabéis que ahí es donde nosotros hubiéramos gastado el dinero Porque lo hicimos cuando tuvimos dinero Porque siempre tuvimos claro que donde había que invertir era donde más falta hacía Donde más se necesitaba en aquellos barrios que habéis abandonado durante muchos años O no pagan impuestos La gente de Fuente Nueva O no lo pagan en la Divina Pastora O no lo pagan en la Plaza de Toros Pues sí pagan y mucho, mucho impuesto Y además con más mérito Con más mérito Porque esos ciudadanos Tienen que hacer mucho más sacrificio para pagar esos mismos impuestos Y además les voy a decir una cosa con total profundidad Esos 20 millones no son vuestros porque los vais a gastar Ni son nuestros que los dejamos ahí en la caja Esos 20 millones son de los vecinos que volvéis a abandonar ¿Dónde está la obra que eliminasteis de la avenida Trapiche? ¿Dónde está? ¿Tiene que seguir la gente del Miraflores sufriendo sin sanamiento sin acera y sin cariño por vuestras partes? Porque los habéis vuelto a engañar En el último pleno dijisteis que esa obra iba a este remanente ¿Qué habéis hecho con los 2 millones y medio? ¿Te acordabas? Cuando me lo recordabas Con los 2 millones y medio de la obra de la avenida Trapiche Aquí no está porque no queréis a Miraflores porque no queréis ningún barrio ¿Dónde está la obra? De la calle Llerá que quitasteis del remanente anterior o la gente de Santa Marta no tiene derecho ¿Dónde está la obra de Las Palmeras? ¿Dónde está la obra de la avenida Europa? ¿Dónde está la obra de Jorge Manrique? ¿Dónde está el arreglo de los destrozos de la Plaza de Toros? El único barrio donde no se va a arreglar aquella escorrentía que se llevó a cabo aquel 4 de diciembre de hace dos años Escondisteis los proyectos Le quitasteis el dinero y ahora con estos 20 millones le robáis las esperanzas y la ilusión a cada uno de los barrios de esta ciudad ¿Qué os han hecho los barrios? ¿Qué os ha hecho la gente de los barrios para que los tratéis tan mal? Y de deporte mejor no hablar 20 millones pero para Mariela no hay ni una sola pista nueva ¡Ni una! ¿Para qué vale la mesa del deporte? Si luego hacéis lo que os da la gana y no los escucháis ¿Para qué vale la mesa del deporte? ¿Por qué el rugby sí? ¿Y por qué no los campos de arroyo primero? ¿Por qué no el césped de la peña de los compadres? ¿Por qué no el vigil de Quiñones y que se está cayendo a trozos? ¿Es que esos niños que juegan en esos campos no tienen los mismos derechos que los otros niños? ¿Es que hay niños buenos y niños malos para ustedes? ¿Niños que merecen la pena y niños que no merecen la pena? ¿Y por qué no el pago campo? ¿El pago canto? Abandonado ¿Y por qué el polideportivo de la campana con los planteamientos hechos nuevamente abandonado? Y bueno ¿Y un asunto estrella? ¡La piscina! Pues de la piscina ni hablo Allá ustedes con vuestras promesas las que no cumplí Termino Hoy volvéis a dividir a mi pueblo entre los privilegiados y los abandonados Hoy con 20 millones habéis metido el pie en el charco en el charco de Fuente Nueva o en el charco de Trapiche ese que os negáis a regar Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!